En la casa de abuelos, sí. Esta vez vamos a hablar directamente con la directora del hospital. Ella está a cargo del plan de vacunación en los geriátricos y en toda la vacunación que va a hacer en Sunchal. Buenos días, Karina. Gracias por recibirnos, por esperarnos un ratito. Contame cuál es la sensación en este momento al iniciar este plan. Bien, la verdad que, nada, gracias por acompañarnos a ustedes también en esto. Es importante, ¿no?, dar un paso adelante en esta pandemia, empezar a vacunar a los abuelos, darle una oportunidad. Fue la población que más sufrió esta pandemia y, bueno, acá estamos presentes también con la posibilidad de ofrecerles la vacuna. De los 33 abuelos que hay aquí en el geriátrico, ¿cuántos han sido vacunados? Estamos tratando de vacunar a todos, a los 33. Karina, además de los daños felices, ¿qué otros geriátricos? ¿Se va a recorrer toda la ciudad y la zona? Sí, sí, vamos a estar recorriendo los geriátricos de la ciudad, entre hoy y mañana, en los dos días. Todavía no nos informaron nada, pero estamos al aguardo por hoy y mañana, o sea, las dosis que llegaron fueron para la ciudad de Sunchale. ¿Cuál es la vacuna que llegó a Sunchale? La AstraZeneca de Oxford, la proveniente de la India. Esta tiene una segunda dosis, tiene una segunda dosis a los 28 días, a diferencia de la Sputnik, que es a los 21 días. Karina, 150 dosis llegaron, se van a repartir entre los otros 8 geriátricos que hay en la ciudad. ¿Cuál va a ser el próximo? De acá, estamos en el otoño feliz, vamos a ir al jardín, al geriátrico jardín. Este es el más grande, el que más abuelos tiene, ¿verdad? Sí, es el que más abuelos tiene, así que por eso arrancamos por acá. Karina, ¿qué reacción han tenido? ¿Cómo están evolucionando? Mirá, bueno, me incluyo, ¿no es cierto? Porque también recibí la Sputnik. Lo que más te produce es un dolor en el brazo, que a veces te puede ver en una semana. Algunos han tenido febrícula a la tardecita, cefalea, pero nada más que eso. En este momento la situación es, podríamos decir, la más oficiosa desde el inicio de la pandemia, solo 38 casos reportados activos en la ciudad. ¿Espera que lleguemos a cero en algún momento? Ojalá, ojalá. A eso apuntamos. Si bien estamos teniendo dos o tres por día, porque nosotros a veces en el reporte no se ve, pero estamos teniendo el resultado de la zona, del sed y al dado. Entonces a veces es un poquito más, pero en general, gracias a Dios, en este mes vienen más. En el día de ayer la provincia habilitó el registro para la vacunación, que eso genera una gran expectativa, naturalmente. ¿Ustedes tienen alguna perspectiva a futuro de cuándo llegará la vacuna? ¿A la población en general? No, todavía no nos han informado nada, se comienza con el registro, y bueno, apenas esté habilitado saldremos a los medios a avisar que están disponibles las vacunas. Igualmente, desde la página se van a comunicar con las personas y les van a dar un turno para poder concurrir al vacunatorio. ¿Cuál es el orden de prioridad? ¿Qué era con el personal de salud? ¿Ahora los adultos mayores? ¿Seguridad? ¿Cómo viene el orden? No, lo más probable es que sigan con los mayores de 70 años, con los abuelos. Por ahora es lo que tenemos informe, o sea, puede cambiar, pero por ahora es el orden que tenemos. O sea, personal de salud, nos han quedado todavía algún personal de salud pendiente, geriátricos, y después serían los mayores de 70. ¿Los cargos efectivos, sea municipal, nacional o provincial, están dentro de las prioridades de la hospitalidad? No, nosotros no, no hemos colocado vacuna dentro de la municipalidad. Solamente es alguien que responda a personal de salud, porque también puede haber dentro del municipio. Pero nada más que eso. Perfecto, bueno, Gustavo, muchas gracias, Karina. Cerramos entonces desde acá, desde el primer geriátrico, donde se comenzó, ¿sí?, con la vacunación de nuestros abuelos, una noticia que esperábamos, que sinceramente no pensamos que llegaría tan rápido a la ciudad, pero evidentemente...